Hola amigos, otra vez yo, acá, con ganas de jugar Como siempre, invité a The Shutter y a The Master Z Porque mejor dicho, esta vez sí vamos a ganar Llevamos 3 en línea que hemos perdido, somos re malos Bueno, yo soy re malo, ellos son muy buenos, yo soy muy malo Pero, pienso que nos puede ir como bien Pero irán Consejos, consejos para la vida, apuntar No he apuntado, siempre disparo al piso Cambiar armas, y si no tengo arma, dar cuchillo, eso me dijeron ¿Y aprender a dar barridas? Barridas, no sé que son barridas ¿Aprender a dar barridas? Sí ¿Se puede? Pero no pegar Creo que vamos a ganar Porque todos se llaman Master Z y tienen nombres rudos Y yo me llamo John Pelanas Con razón no me respetan en este juego Vamos, vamos Vamos a ver Es el que? Es muy chérez ¿Por qué hice prepartida? Pues prepartida, se está listando Ah, ya, 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 ya Mientras suicidese ¿Me suicida? No Se puede Ah, ya me cargó Uy, me explotó la bomba ¿Qué mapa es este? Pues standoff, el mapa de Black Ops 2 ¿De Black Ops 2? ¿Standoff? Sí Ah, yo nunca jugué ese juego Vamos chicos, vamos chicos Yo sé, yo sé que vamos a superarnos ¡Vamos! Aquí ves una de la granada en la mano Eso, siga por la derecha Pero rápido Porque tengo que ir a tirar para la que Así Así Y listo, por la izquierda Y tiré la granada pero así arriba ¡Oh, papá! Ven, se te va a hacer para la una O sea, tiré la luna vez La granada tiré la luna vez Y ustedes, bueno, tendrán que matar a alguien ¿O no? No, 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 no ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo Pero es que O sea, Cian, tú me dices que no apunte Pues, pues, apúntele Vea, vea Está apuntando ahí ¡Uy, justo! Ahí está, ahí está, ahí está A ver Tiene que mover el ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Usted tiene que correr el botón Me mira y el botón me mira Es como Es como el mando de acá Es como el Como yo Como la palanquita, ¿esto? Este solo es coger los botones y así Ven, se lo puede mover ¡Ay! ¿Por qué no explicaron eso antes? Bueno, sí, arriba Reloading Estoy recargando, Sebastián Espera, mira Vamos, ahí, seis ¡Oh! Vamos, siete, seis Vamos ganando Pero esta vez Me los van a pagar ustedes ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es el botón! ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, 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 no Recargue, recargue a mi hijo Oigo balas, cojo balas Corre, corre, corre Es que me da miedo Me da miedo Y te pere, pere, pere Soy el machito chillón ¡Puta! ¡Hacia abajo! ¡El botón hacia abajo! ¡Este! ¿Cuál, este? Sí Ya, ya, ya O sea, el de ¿Ya me lo mataron? Sí O sea, ¿cuál es el? ¡La izquierda suya! ¡La izquierda suya! ¡Ay, tan huevón! Es que ese ¡Ay, qué huevón! Es este ¡Ay, yo moviendo el otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! ¡De por Dios, Jesús! ¿Cuál es la izquierda? ¿Quién es la izquierda? ¿Cómo hay dos? Hay dos, pero no ¿Oh? ¿Mi izquierda? Por izquierda Por su izquierda No, por su derecha ¿Ah, a mi izquierda? Entonces devolvámonos Sí Tiene granada ahí Tiene granada ahí ¡Uy! Lleva una racha de Chris ¿Quién es una racha? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me matan cuando yo juego? No, yo soy Yo soy el que estoy Yo soy el que estoy poniendo todos los muertos No, 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 no ¡Me maten! No, 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 no Por su izquierda suyo Por su izquierda Por su izquierda ¡Corre, corre, corre! Hacia abajo El botón de mira Hacia abajo Yo le estoy disparando a mi amigo ¡Ay! ¡Me están disparando! ¡Dios! ¡Ya la lista! Ahora sí Práctica ahí, práctica ahí Dispárenle Muere el botón de mira Pero también mueras usted porque lo van a... ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es una delicia ¡Ay! ¡Me están disparando! ¡Me lo hagas el disparo porque ya están las malas! A ver, a ver, a ver Yo mis amigos afuera están sufriendo y yo aquí es que jugando Y están detrás y están adelante Hay muchos enemigos Ya vi uno, ya vi uno Ese no es mi amigo Está al frente Ya, ya ¿Allá? Sí, pero no voy a disparar todavía Ok, todavía No hay que se mueve Está detrás de suyo ahora Está detrás de suyo ahora ¿No la viste? Ahí está, ahí está Muere el botón de mira Muere También mueve así Pero usted también mueve ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo, cómo? ¿Qué es? Espera, espera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le voy a matar? ¿Por qué? Viene, viene, viene No, eso está bien ¡Ja, ja, ja! No estaba ¡Casi munición! ¡Dispárenme! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! Igual de malo Igual de malos Igual de malos Sin munición Sin munición ¡Sin munición se queda sin balas! Bueno, con esa arma Con esa purificadora Eso, listo Ahora corre y mata a alguien Que eso es por tiempo limitado Ah, tengo que moverme Sí Usted también tiene que moverse Usted también tiene que mover al personaje Si no, usted es un blanco fácil Bueno, muerto Listo, lo quemó ¡Oh, lo maté, lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué increíble soy! ¡Qué increíble soy! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Lo quemó! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! ¿Cuáles son las cajas verdes? ¿Cuáles cajas verdes? Las que están en el piso Ah, ya las cuyo, ya las cuyo Listo Ya tiene balas Listo Ya Ahora, utiliza UAB ¿Qué hago? ¿Y qué hago? La ayuda, la ayuda El UAB la ayuda a el jefe con los carros que están en el mapa ¿Qué hago? ¿Y disparo? ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos unos genios! Entonces se puso con la cabeza de arma ¡Oh, por Dios! ¡Ese! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que me cambió la arma Ah, pero la última ¡Oh! Y le pegó en un muslo ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la ronda con esa parte Con esa arma La skill que me había hecho es solo con la escopeta ¡Oh, por Dios! ¡Uy, escopeta! Usted también tiene escopeta, pero... Cuando llega a... Ya se la puede reclamar Ya sé cuál es la mejor Mira, mi padre Es mejor dejarle el voto que usted tiene Y mira ¡Oh, bien! Sí Es que usted solo... Un disparo automático Que usted solo... Ah, pues solo usted tiene que mover la pata de acá Y usted, punto, y mata ¡Ja, ja, ja, ja! Que ya sabe Va a mirar ¿Cuántas killers tuve la vez pasada? Tres Eh, tres Uy, acá yo creo que se mató A seis o algo ¡Oh! Yo creo que me maté Como unos 500 acá Porque me maté ¡Muchos, muchos! No se llega a tantas skills, pero bueno ¡Ja, ja, ja! Bueno, está bien Yo me maté por ahí unas... De Master Z Fue el que más ganó ¡Oh, de primeras! Vea, vea, vea Vea mi baile ¿Cuántas me maté? Se mató No lo que se escribió ¿Qué hago acá? ¿Le doy acá? Nivel más alto lo felicito Nivel 7 ¡Oh, soy el 7! Ah, para caídas del mato royal ¿Cuántas me maté? Eh, espera ya Espera, espera, espera Veinticuatro Veinticuatro Oh, yo te doy cinco Otra vez cinco se mató Pero... ¡Ay! Pero bueno Listo ¡Eh, nivel treinta y cinco! ¡Uh! Nivel treinta y cinco Bueno, Master Z Entonces, amigos Si les gustó este video Increíble, increíble, increíble Les agradecería el like Compartan el video Y nos veremos en un próximo videito